Hola chicos y chicas, bienvenidos una vez más a mi canal. Espero que estéis muy bien, hoy os traigo un vídeo que me habéis pedido un montón, sobre todo las chicas, y es el tema de las cándidas vaginales. Recordad que con este vídeo no estoy dando ningún tipo de consejo médico, tan solo estoy contando mi experiencia, voy a pues también hablaros un poco de mis consejos, de lo que me ha funcionado, de lo que no, pero recordad que esto no sustituye ningún tipo de diagnóstico médico. Dicho esto, lo que me ocurría bastante era que me daba infección de orina y a la vez cándida vaginal. Unas veces me daba una, unas veces me daba otra, a veces las dos a la vez. Si os interesa también que hable de las infecciones de orina y de mis consejos, decídmelo también en los comentarios y así sabré que es un tema que os interesa. Respecto a la cándida vaginal, lo que pasaba es que normalmente iba al médico, me hacían un cultivo, salía que tenía cándida y me daban pues lo típico, óvulos, cremas... A veces eso también se me juntaba con la infección de orina y también me solían dar un antibiótico, el típico monurol, que se da aquí en España, que es un antibiótico bastante fuerte de 2-3 días. He tomado tantos, tantos antibióticos y tantos tratamientos de óvulos y de cremas que me hice un poco resistente. Llego a un punto en el que el antibiótico ya no me funcionaba y las cremas y los óvulos tampoco. No sé si este ha sido vuestro caso, si es así también decídmelo en los comentarios, porque me encanta pues cuando hablamos de esto y pues no sé, no nos sentimos tan solas en este tema. Entonces así estuve con idas y venidas durante años, el problema también es que cuando tenemos cándida vaginal y así, a veces sentimos que puede ser por suciedad y nos duchamos demasiadas veces y eso todavía es peor. Entonces finalmente ya un poco cansada de no parar de pues eso, estar con óvulos, con cremas... Yo literalmente vivía con la cremita, me iba a todas partes, si iba de viaje, si iba un fin de semana a algún lado, me iba con la crema por si me pasaba algo, era como no sé, quien utiliza una crema hidratante. Entonces pasado toda esa etapa decidí ir a una ginecóloga que me habían hablado que era un poquito mejor y finalmente pues también fui con picores y así, me dijo que no tenía ningún tipo de cándida, que estaba ya perfecta, que seguramente sería la sensación. Tras verme unas cuantas veces más, llegó al punto de que mi pH estaba como un poco desequilibrado y que podía ser esa la razón de mis picores y de mi malestar. Esta ginecóloga me dio una recomendación súper buena, que fue que empezase a utilizar un jabón íntimo específico. Desde ese día siempre he utilizado un jabón íntimo y la verdad es que a pesar de eso me seguían las cándidas pero muchísimo menos. El problema es que sobre todo, además de lo que nos aplicamos, viene todo desde dentro. Entonces tenemos que solucionar la cándida intestinal para que no nos pase de forma vaginal. Entonces yo en ese momento no sabía eso y no hice nada en cuestiones de alimentación ni de estilo de vida, pero sí que es cierto que el jabón ayudó. Al final del vídeo os diré qué jabón utilizo y por qué es importante utilizarlo. Entonces, pasando al punto más importante, que es no lo que nos aplicamos ni lo que nos echamos, sino lo que comemos. En los días que tengo una crisis de cándida vaginal, la cual es cierto que hoy en día ya no me ocurre prácticamente, ya llevo pues un... yo diría que un año entero sin tener ninguna, desde que cambié todo mi estilo de vida, pero antes cuando me ocurría, sobre todo cuando empecé a desintoxicarme, me pasó que me dieron como muchas, yo no sabía si estaba por el buen camino, bueno, fue un poco un tema, ¿no? A veces también me contáis qué os pasa, que cuando empezáis a hacer depuraciones y seguir mis consejos y tal, empiezan las cándidas vaginales a salir todavía más y puede ocurrir. Entonces, lo más importante eran los días que tenía cándida vaginal, que notaba ya el picor, que quizás sientas pues como un flujo más espeso, como escozor en el interior, yo lo que hacía y me funcionaba súper bien era hacer una dieta depurativa todos esos días que me encontraba así, es más, en un día, un día o máximo dos, ya se me iba todo el picor, el escozor y empezaba a mejorar. Y es una dieta muy depurativa y muy verde, con muchísimos verdes para alcalinizar, porque al final lo que dijo esa ginecóloga es un poco cierto y es que se nos puede desequilibrar el pH, sobre todo comiendo azúcares, harinas, refrescos, alimentación procesada. Entonces tenemos que comer muy, muy depurativo, cargado de oxígeno, de clorofila, muchas hojas verdes, para depurarnos y equilibrar ese pH. Así que lo que suelo hacer cuando tengo una crisis así es practicar el ayuno intermitente, intentar hacer un ayuno bastante largo de agua para darle un descanso al cuerpo, después, cuando ya tengo un poquito de hambre, me tomo un súper zumo verde. Tenéis en mi canal varios vídeos sobre este tema, uno con el zumo de apio, que es buenísimo para las cándidas, y también mi vídeo de la depuración de tres días para las cándidas, que es a base de agua y zumos verdes, que también os puede ayudar. En el caso de la cándida vaginal, sobre todo, es muy importante que el zumo sea bien verde, no tanto como los que hicimos en la depuración, sino más bien verde-verde. Uno que hago muchísimo es el de apio, con un manojo grande de perejil y también con un poco de cilantro. Puras hojas verdes que van a alcalinizar nuestro cuerpo y que nos van a ayudar a luchar contra esos picores y esas cándidas. Tras este zumo verde, pues me suelo comer un plato de fruta. No le tengáis miedo a la fruta con la cándida vaginal. Yo encuentro que nunca me ha hecho mal, siempre que la tomemos sola y que tomemos frutas, pues eso, o quizás más bajitas en azúcar, muy depurativas. Por ejemplo, podríamos tomar un plato de cítricos, que son muy, muy desintoxicantes. También podríamos tomar, pues, un plato con frutos rojos, fresas, cerezas, ahora que están de temporada. También nectarinas, albaricoques, melocotones. Tirar, pues eso, de frutas con muchos colores para que nos nutran bien y ayuden al cuerpo a depurarse. Después, para comer, por ejemplo, pues casi siempre comía una ensalada súper verde, llena de hojas verdes, de pepino, calabacín, con verduras también de color verde, ¿no? Le podemos poner también, pues, un poco de zanahoria, de remolacha, con muchos colores, muchos nutrientes y alineada con limón para alcalinizar mucho más y depurar el cuerpo. Estos días, yo lo que trato, sobre todo los dos primeros días, es de no tomar nada de proteína animal, ni tampoco de legumbres, nada que sea difícil de digerir. Le bajo bastante también a los cereales y me baso básicamente en frutas, en verduras y en algunos almidones. Podemos comer también, pues, para cenar unas patatas al horno con verduras o unos boniatos o un poco de quinoa o trigo sarraceno, que son dos pseudo cereales que yo encuentro que van súper bien. Pero básicamente una dieta muy variada en frutas y verduras y sobre todo lo de bajarle a la proteína animal y a las grasas. Yo siempre lo hago, no tomo en esos días aceites, ni aguacate, ni semillas, ni frutos secos, ningún tipo de grasa. Y os aseguro que en un solo día, y le ha pasado, pues, a muchas de mis chicas de las clases de coaching, me dicen que en un solo día ya se acaba el tema del picor, el escozor y la cándida vaginal. Algo que yo hacía muchísimo al principio y que es cierto que funciona bastante bien es tomarnos también un dientecito de ajo en ayunas porque es un antibiótico muy potente y, bueno, tiene muchísimas más propiedades, antiinflamatorio, antiséptico, es muy bueno. Y la verdad es que a mí no me gusta mucho porque después hueles todo el día ajo, es un poco pesado, pero es cierto que sí que me funcionaba, sobre todo cuando todavía no llevaba buena alimentación depurativa, siempre me funcionaba. Un diente de ajo picadito en trocitos y tragarlo en ayunas con un poco de agua. Eso sí, no hacerlo más de dos días. Muchas veces nos pasa que con el tema de las cándidas nos ponemos a tomar ajo todos los días o suplementos de ajo y eso tampoco es la solución porque al final es un antibiótico. Y eso no va a dejar que nuestros probióticos suban, vamos a estar matando seguido tanto bacterias buenas como malas. Dicen que el ajo no influye con las bacterias buenas, pero yo creo que en el fondo sí, entonces no debemos abusar de nada. Así que uno o dos días en los que estamos en crisis podemos tomar el diente de ajo, pero después ya, lo vamos a parar. Otro de los antifúgicos que a mí me ha funcionado bastante bien es el aceite de orégano. Yo tengo este en gotitas y cuando tengo una crisis así de cándida vaginal, lo tomo en ayunas con un poco de agua, tres gotitas, durante tres, cuatro días máximo. Ya os digo que con los antifúgicos yo nunca estoy más de tres, cuatro días. Después dejo que mi flora se reestructure ella sola. Todo esto que hacemos es muy importante también darle un descanso. Muchas veces nos ponemos a tomar de todo, aplicarnos de todo y eso es muchísimo peor. En este caso menos es más, así que unos poquitos de antifúgicos, una dieta depurativa y listo. Pero después dejar que todo eso se equilibre solo. Recordad en estos días también beber muchísima agua para ayudar al cuerpo a eliminar todas estas toxinas que estamos sacando. Otra cosilla que podemos utilizar son los óvulos naturales de aceite de coco, de ácido láctico. A mí no me funcionaron muy bien, tengo que decirlo que con lo que os acabo de decir antes me fue muchísimo mejor. Pero es algo que también nos puede ayudar a mayores. Otro tema importantísimo, el aplicarnos todo tipo de cosas a nivel vaginal. No, no lo hagamos ni yogur, ni ponernos ajos, ni aceites esenciales que desequilibra muchísimo más el pH. Lo único que yo veo que me ha funcionado y que no desequilibra el pH y que es bastante amable con nuestra zona íntima es el aceite de coco. Aplicarnos un poquito y sobre todo de forma externa, nunca en el interior. El interior se tiene que equilibrar solo, mediante alimentación, mediante estilo de vida. El cuerpo tiene sus propios mecanismos muchas veces para limpiarse, sobre todo a nivel vaginal. Entonces no apliquemos nada, no pongamos jabones que sean muy fuertes. Esto es muy importante porque por internet sale de todo, que nos apliquemos aceite de árbol de té, de lavanda, de no sé qué, y todo eso es súper agresivo para nuestro propio pH. Así que en mi caso lo que mejor me fue fue un poquito de aceite de coco en la zona externa siempre y no tampoco muchísimos días, sino algunos en los que el picor es un poco más fuerte. Tampoco me fue bien nada de eso de bicarbonato, de hacerse duchas vaginales, todo eso es muy agresivo para nuestro propio pH. Así que ya os digo, lo único que yo empleaba era un poquito de aceite de coco, este es el típico de Mercadona, lo aplicas ahí, te alivia un montón y ya está. Y dejar sobre todo esa zona un poco en libertad, ¿vale? No aplicar demasiadas cosas, lo que os dije antes, menos es más. Por último quiero enseñaros mi gel íntimo, no colaboro con esta marca ni mucho menos, simplemente que he probado varias y esta es la que más me ha gustado, pero puede ser cualquiera. Lo importante es que tenga un poco los ingredientes que tiene este jabón, que son ácido láctico, aloe vera, caléndula, polidocanol y también alfa oligogulcán. Vale, ¿qué hace este gel íntimo? Pues como dice aquí, protege nuestra flora y colabora a atenuar posibles irritaciones y picores. La verdad es que lo noto un montón, ahora que me he ido de vacaciones no me lo he llevado y he utilizado un jabón normal y sí que noté como más irritado, así que os lo recomiendo un montón. Puede ser cualquier jabón con esto que os acabo de decir, pero sobre todo pues eso, con ingredientes que nos ayuden a equilibrar ese pH y que favorezca pues que no nos dé irritación, escozor, picor. Así que sí, os recomiendo mucho que utilicéis un jabón específico para ahí o si no, limpiar la zona solo con agua. Los jabones con todos sus sulfatos y químicos nos hacen un montón de daño a esa zona. Así que recapitulando, recordad, ayuno intermitente, mucha agua, zumos verdes y dieta depurativa de ensaladas, frutas y verduras, también podéis pues eso, cenar unas patatas o así. Un jabón íntimo específico que os funcione a vosotras, porque cada persona es distinta y hay pues a gente que le funciona un jabón íntimo, a gente que le funciona otra, pero es interesante utilizar uno. Y si no, podéis acceder a un jabón íntimo, agua, un poquito de aceite de coco para cuando tenéis escozor y dejar esa zona libre. Menos es más. Cuantas menos cosas utilicemos, muchísimo mejor. Como antifúngicos, a mí me ha funcionado muy bien el ajo natural, los dientes de ajo y también el aceite de orégano. Sobre todo, esos días, tratad de relajaros, poquito estrés, porque así todo va a ir muchísimo mejor. Recordad que todo empieza en el intestino. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Si es así, dadme un super like, porque apoya un montón mi canal y os lo agradezco muchísimo. Si no estáis suscritos al canal, recordad que podéis suscribiros, es completamente gratis. Y también activad la campanita de notificaciones, así os avisarán cada vez que suba un nuevo vídeo. Nos vemos para el próximo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!